Bueno, bienvenida a Norma Miño, a nuestro stand de Misiones Online aquí en el Campus Party. Bueno, cuéntenos, desde el programa de salud sexual, lo que están haciendo, lo que hicieron. Vimos que muchos jóvenes se acercaron. Bueno, ¿y cuál es la temática y esta propuesta también para informar desde este lugar? Sí, fundamentalmente lo que estuvimos haciendo es, primero, respetar el primer derecho que tienen todos los estudiantes, que es el acceso a la información, ¿no es cierto? Entonces, información que tiene que ver con todo lo que es el cuidado de la salud sexual y la salud reproductiva, recordando que, primero, es una ley nacional y, segundo, es una ley provincial. Es decir, el cuidado de la salud sexual y la salud reproductiva está dentro de la ley a nivel provincial, lo que es todo el programa y lo que es la ley madre, que es la ley de salud, ¿no es cierto? Entonces, desde este encuadre normativo, lo que nosotros hicimos fue facilitar el acceso a la información de todos los estudiantes que se acercaron al stand, de distintos lugares, ¿no? Porque vinieron de Iguazú, de Puerto Esperanza, de Wanda, de Andresito, de San Pedro, del Dorado, de Oberá, de San Vicente, de Santa María, chicos de las distintas comunidades, chicos que estuvieron, por ejemplo, internados en el EFA, que están 15 días internados en la institución educativa y 15 días en sus casas. Entonces, me parece que como... Un universo muy amplio, que tiene que ver con la realidad de nuestra provincia también. Tal cual. Por un lado eso, ¿no? El universo que tenemos nosotros a nivel provincial, pero por el otro lado creo que esto facilita justamente a que los chicos tengan, primero, sacarse el tabú de que hablar de sexualidad y hablar del cuidado de la salud sexual es un acto de responsabilidad, ¿no es cierto? Entonces, poder sacarse los mitos, los miedos, la vergüenza, los tabúes y poder preguntar cara a cara, ¿no? El face to face, sino acá en vivo y en directo, creo que es lo más importante, ¿no? De poder... Bueno, pudimos hablar de todo. Todo lo que los chicos preguntaron, consultaron, por eso utilizamos técnicas participativas. Claro, lo vimos a través de un juego, ¿no? Un juego con, bueno, una plataforma en el piso, donde también, bueno, se sacan cartas y digo, qué manera más oportuna y eficaz para empezar a romper el hielo, ¿no? Porque por ahí cuesta, o por ahí les da vergüenza a chicas y chicos, porque eso es lo lindo también, y lo contamos también a la gente, que chicas y chicos se acercaron y terminaron, la verdad que todos muy contentos y agradecidos porque es un espacio con mucha utilidad. Sí, sí, primero que utilizamos el juego, es decir, el juego es la herramienta más eficaz para el aprendizaje. Lo utilizamos desde niña y fíjate que son todos adolescentes y con qué se enganchan. Con todo lo que es digital y con el juego. Entonces, la participación, el protagonismo, el poder tomar decisiones informadas, el poder preguntar y hablar de todo, es decir, desde prácticas sexuales, desde riesgos, desde beneficio, sacar mitos, por ejemplo, respecto a métodos anticonceptivos. Me pareció una muy buena experiencia. No sé, creo que pasaron, no sé, más de cientos y cientos de estudiantados. Nosotros habilitamos distintas dinámicas, justamente también teníamos una de los pescadistas, que es aquellas infecciones, cómo se transmiten, cómo se previenen, qué instrumento utilizo. O sea, los chicos pudieron preguntar de todo y nosotros pudimos darle las explicaciones validadas científicamente. Y también se llevan un folletito, se llevan también anticonceptivos, preservativos, porque una cosa es que esté a disposición y otra cosa es que realmente lo puedan tener, tener en sus manos. Esto también habla de una responsabilidad por parte de los jóvenes. Tal cual. Es una de las cosas que los chicos más marcaron, y esto es importante, porque siempre decimos los adolescentes están perdidos. Y en realidad los adolescentes se acercaron justamente para ver de qué modo cuidan, de la mejor manera, su salud sexual y su salud reproductiva. Cuidarse uno y cuidar al otro, ¿no? Que es tan importante. Una es esa, cuidarse uno es cuidarse al otro. Pero lo otro también que se trabajó mucho es el tema de violencia en el noviazgo, ¿no? ¿Cuándo poner el límite? ¿Cuándo decir no a una relación forzada? A una relación que está bajo amenaza, bajo coerción, y sin darse cuenta de que a lo mejor en el noviazgo ha empezado esta situación de violencia. Empezar a desnaturalizar estas prácticas por ahí que, bueno, que hoy sabemos que no son buenas y que por ahí hay conductas dañinas que terminan en, quién sabe qué, qué cosas muy desagradables, ¿no? Así que empezar a formar desde todos lados, desde la conciencia, desde la salud física, y sobre todo esto, ¿no? Con los jóvenes y de manera colectiva. Sí, fundamentalmente a mí la experiencia más rica, es decir, yo llevo muchísimo tiempo trabajando con adolescentes, ¿no? Y una de las cosas que a mí me parece es este derecho fundamental de ellos a ser escuchados y que puedan opinar, ¿no? ¿Qué dicen los chicos? Claro, justamente en relación a esto, que es re importante, ¿no? Una de que vi yo de que manejan mucho más conceptos, ¿no? Entonces, esto significa que también el otro par que trabaja en el Ministerio de Educación, es como que este año se dio un gran impulso a la educación sexual integral, y fíjate la diversidad de chicos de distintos lugares y de distintas realidades, y sin embargo, hubo un manejo de conceptos, ¿no? Entonces, esto marca también una política pública que está llegando a todos los lugares, ¿no? Por un lado. Y por el otro lado, cuando escuchamos las opiniones de los chicos, es centrar un poquitito en el interés de ellos. Es decir, ¿qué cosas son las que los chicos quieren aprender? ¿Por qué las quieren aprender? ¿Para qué las quieren aprender? Son todas herramientas. Es decir, vos fíjate que cuanto más información, más herramientas tienen los adolescentes, más tardíamente hacen su inicio sexual. Entonces, esto también es importante considerar a la hora de una toma de decisión. Es decir, cuando yo más información tengo, y tengo herramientas, y tengo elementos, tengo una autoestima elevada, me cuido yo, puedo cuidar al otro. Es decir, es todo un circuito que entra en juego a la hora de tomar decisiones, ¿no? Es decir, una de las... Fíjate que el juego, por ejemplo, muestra. Es decir, hay verdadero o falso, dígalo con mímica. Hay dibujos que tienen que hacer, por ejemplo, situaciones como para que ellos reflexionen, analicen, y son todas situaciones de adolescentes. Entonces, esto que digan los chicos, por ejemplo, el inicio sexual, cómo tienen que estar preparados ellos, no solamente biológicamente, sino también contar con las habilidades sociales, psicosociales, para que realmente esto sea un aprendizaje y sea una experiencia positiva, y no una experiencia negativa, ¿no? Las chicas decían, ¿por qué no me enteré antes de todo esto? Y bueno, esto es lo que inicia, ¿no es cierto?, la educación sexual, ¿por qué empezamos a trabajar en la primaria, en el nivel inicial? Porque a medida que los chicos van avanzando, se complejizan estos contenidos, y van los contenidos de acuerdo a las edades cronológicas de los chicos, y de acuerdo al interés de ellos. Entonces, creo que esto de poder democratizar en este espacio así, con los chicos, la información, me pareció una experiencia muy válida, poder llegar a todos los chicos de distintos lugares, y escucharlos a ellos por sobre todas las cosas. Norma, muchísimas gracias y felicitaciones, y los apoyamos siempre en esto que tiene que ver con educar, enseñar y cuidar, y cuidar a nuestros jóvenes que, bueno, son el presente y el futuro de nuestra vida. Tal cual, yo le agradezco muchísimo a ustedes, porque realmente creo que los medios cumplen una función importante, también en todo lo que es promover la actitud crítica, ¿no es cierto? Y en este momento me parece muy importante el espacio de ustedes para que realmente llegue a todos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Gracias.